Vergüenza Mundial. Inauguraron colegio en honor al terrorista Gentil Duarte. Nadie lo impidió y hubo hasta Igno de las Fadas. ¿Qué hizo el gobierno Petro? El evento fue a plena luz del día e incluso instalaron una estatua en honor al fallecido y sanguinario excomandante de las Fadas. Este viernes 12 de abril, el polémico colegio que se construía en homenaje a Gentil Duarte comenzó a operar. La inauguración fue con bombos y platillos y a plena luz del día. Centenares de personas se agolparon frente a una enorme carpa que parecía más bien puesta para un concierto multitudinario. Merengue a todo volumen, bombas con la bandera de Colombia y sobre todo, Colgorio se vivía en ese evento. Hoy se daba la bienvenida con mucho entusiasmo. Recibían el mejor de los saludos. Hoy es un día que marca la historia. Y para marcar la historia vamos a dar inicio a la inauguración del internado agropecuario y ambiental Gentil Duarte, dijo con entusiasmo. Acto seguido presentó la ceremonia. Antes de comenzar, anunció todos los signos. Después del de Colombia al de las Fadas. Luego, dijo quienes iban a hablar. Personas de veredas que narrarían su experiencia en la historia del lugar. Sobre algunos de ellos se refirió como camaradas. La institución educativa había desatado una fuerte polémica. En una reciente entrevista con Semana, el alcalde de San Vicente del Caguán, Luis Trujillo Osorio, aseguró que, por el olvido estatal, los habitantes tomaron la decisión de recoger dinero en cada una de las parcelas para construir el inmueble que podría albergar hasta 500 alumnos. Ante la insistencia de si las disidencias de las FARC tendrían una participación directa en la escena, el alcalde reiteró que no tiene información oficial que sostenga que hay presencia de estructuras insurgentes en su municipio, y se declaró sorprendido por el nombre del colegio. Me sorprendió el video que dice que se va a llamar alusivo a un líder guerrillero. Si va a entrar a funcionar, debería concertarse el nombre de la institución con las autoridades. Si va a funcionar legalmente, no se le puede hacer apología al delito, concluyó el mandatario. Antes de ser inaugurado, Semana había sido el primer medio en llegar hasta allí. El lugar, que ha ubicado a 172 kilómetros de San Vicente del Caguán, Caquetá, una región de absoluto dominio de las FARC de Iván Bordisco. Allí llegó Salud Hernández Mora y encontró una imponente obra en medio de la selva, el internado Gentil Duarte, tal como lo han denominado las disidencias de las FARC, que buscan hacerle un homenaje al entonces temido comandante guerrillero que murió el 31 de mayo de 2022, en zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. Hernández Mora habló con la comunidad y visitó el polémico internado. Sin embargo, solo logró permanecer media hora, aproximadamente, porque un mando de las disidencias de las FARC le pidió que se marchara y regresara para su inauguración el 12 y 13 de abril de 2024. Un evento que se adelantará con bombos y platillos, con actos culturales, comidas típicas, cinco agrupaciones musicales, entre otros. El internado agropecuario ambiental los espera, dice la publicidad que circula por las redes sociales. ¿Y por qué aparece el nombre ahí de Gentil Duarte? Preguntó la periodista colomba española guerrillero, y él sin ruedos respondió, porque el camarada era de esta región y ayudó a mucha gente, una gran persona. Se presentó como José Jiménez y se identificó como integrante de las disidencias. Hago parte de una comisión de finanzas de la organización de las FARC de esta área, del bloque Jorge Suárez Briseño del Frente Arturo Ruiz. Según se reporta, el internado, que pretendía llamar Gentil Duarte es un fracaso del Estado. Esa instalación educativa debería haberla hecho el gobierno nacional departamental, el que fuera, no las comunidades, bajo la disciplina de las FARC de P, que son la autoridad en toda esta región, manifestó. El internado es una necesidad imperiosa en una zona muy apartada y muy dispersa, llena de fincas muy alejadas unas de otras, añadió. Para llegar hasta el controvertido internado, Hernández Mora tardó más de tres horas en un recorrido por la región del Yarí, territorio bajo el absoluto control de las FARC de Iván Bordisco, y cruzó tres peajes, cada uno de 5.000 pesos, desde San Vicente del Caguán hasta el triunfo. La vereda donde está ubicada la infraestructura educativa. El triunfo narró en un minúsculo caserío donde además está expuesto un graffiti de Manuel Marulanda, pero el guerrillero me pidió que no grabara más y me fuera del lugar, que podía regresar luego. Las personas con las que he hablado han asegurado que han sido ellos, los habitantes de toda esta zona, que es puramente ganadera, los que han hecho los aportes para construir el internado, narró la periodista en un video que divulgó Semana. En medio de la conversación con el guerrillero, la periodista Colombo Española le dijo que tenía que cambiar el nombre y quitar los carteles de Gentil Duarte si querían que les enviaran profesores desde la gobernación de Caquetá, encargada de la educación en todo el departamento. Y es que ese ha sido el verdadero conflicto. Oficialmente, se desconoce quién financió esta obra que, sobre el terreno, Sesque Pecula podría superar los mil millones de pesos. En el triunfo, los pobladores dicen que la financiaron ellos con dinero de los peajes y una cuota que pagan los ganaderos y dueños de fincas como aportes a la Junta de Acción Comunal que, entre otras, mantienen en perfecto estado las carreteras. Sin embargo, nadie entiende por qué la comunidad permitió que las FARC lo bautizaran en Gentil Duarte. Ese hecho ha llevado a distintos sectores políticos a pensar que la obra posiblemente tuvo respaldo de las disidencias de las FARC. Por eso, el alcalde de San Vicente del Caguán, Luis Trujillo Osorio, respaldó a la comunidad y ayudó a gestionar lo que hoy tiene para la obra, la viabilidad para convertirse en un colegio e internado. Convocó a la Secretaría de Educación del departamento y después de grabar un video en el que anunció la visita, no tuvo otra alternativa que echarse para atrás. Trujillo le dijo a Semana que no sabía que la institución tenía el nombre del excomandante guerrillero. Por eso, desde la gobernación del Caquetá suspendieron el desplazamiento. Esa es una papa caliente que debe resolver el gobierno nacional, que mediante un comunicado le cerró las puertas al cantal educativo. En otras palabras, negó previamente la viabilidad para la infraestructura porque, entre otras cosas, no es clara su financiación. La gobernación y la alcaldía rechazan la intervención de la guerrilla, pero necesitan nuevos centros educativos en un municipio de 27.000 kilómetros cuadrados, 400 veredas y presupuesto raquítico, dijo Hernández Mora. ¿Qué pasará con el internado? Nadie lo sabe, porque sin la viabilidad no se puede enviar maestros. Y así las comunidades paguen docentes privados, los niños aprenderían, pero no podrían avanzar oficialmente en sus cursos académicos. Por ahora, tuvo una inauguración en grande, con ignoelas FARC incluido. ¿Qué hará el gobierno? ¡Gracias por ver!